Qué agradable es poder reunirnos nuevamente y adorar al Señor. Yo le invito para que abra su Biblia conmigo, por favor, en Juan capítulo 13 y vamos a ver algo que Jesús dijo acerca de sus discípulos y de nosotros también sus discípulos. En nuestra sociedad es altamente conocedora de Dios. Guatemala es uno de los países que más se dice que conocen de Dios. Más del 50% dicen que son creyentes o cristianos y más del 80% de los guatemaltecos dicen que creen en Dios. Pero nuestra sociedad como que hay algo ahí como que no cuadra porque de creer a Dios a que nuestra sociedad refleje eso hay mucho por recorrer, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que hoy vamos a aprender cómo es que nosotros debemos comportarnos para que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro entorno verdaderamente conozcan y sepan que somos sus discípulos. Juan capítulo 13 y en el versículo 34 dice Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La sociedad, nuestra sociedad, nuestro entorno necesita saber quiénes somos y nosotros somos discípulos de Jesús. Pero ¿cuáles son las características de las personas que son seguidores de Jesús? Las características de un seguidor de Jesús o de un discípulo es que hace las cosas que su maestro hace. Desde que Jesús vino a la tierra empezó su ministerio a enseñar, a proclamar el evangelio. Desde que Jesús vino a la tierra, Él empezó su ministerio proclamando las buenas nuevas. De hecho, los fines de semana, en los domingos, hemos estado aprendiendo acerca del evangelio de Lucas, donde Jesús está en su ministerio y está llevando las buenas nuevas. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros como discípulos de Jesús tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que imitar a nuestro maestro, pero es importante que esta característica especial que Jesús menciona aquí en Juan, nosotros la tengamos en nuestro corazón. No solo en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no solo en nuestro corazón y en nuestra mente, sino en nuestra conducta. Tiene que notarse. Cuando nosotros nos hemos reunido, cuando estamos en diferentes actividades, nuestra conducta debe reflejar aquello que proclamamos. Dice que si somos discípulos, debe haber una característica entre todos nosotros. Aquí, por supuesto, no habla de tener diferencias. Siempre vamos a tener diferentes maneras de ver las cosas, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, pero por sobre todo debe prevalecer el amor. El amor es eso que nosotros debemos mostrar unos a otros para que las personas que estén alrededor de nosotros digan estos son discípulos de Jesús. Si usted se recuerda el relato cuando Pedro está viendo el juicio de Jesús, y a él lo empiezan a identificar por ciertas peculiaridades y particularidades de él. Dice que él hablaba igual que él, lo habían visto cerca de Jesús, y él maldecía y decía, no, no lo conozco, hasta que negó tres veces a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro había pasado tanto tiempo con Jesús que caminaba como él, seguramente tenía el mismo aroma, tenía la misma manera de hablar, la misma manera de referirse a las diferentes situaciones. Si miraban a Pedro era como ver a Jesús. Y ese debe ser nuestro reto y ese debe ser nuestro enfoque. Que si nos ven a nosotros, que vean a Jesús. Por supuesto, hay momentos en los que nosotros tenemos que decir la verdad y debemos de decir la verdad en amor, pero hay momentos en los que el amor debe prevalecer. Primera de Corintios, capítulo 13, nos da una gran lección sobre qué es lo que el amor es. Y vaya conmigo, por favor, rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 13, porque esto nos va a dar a nosotros un parámetro de dónde nosotros estamos parados y cuánto lo estamos practicando. Primera de Corintios, capítulo 13, y versículo 4 dice, El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. El amor tiene estas características. Y nosotros tenemos que pensar como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, que nos mandó a amarnos unos a otros. Nuestro amor es paciente, tenemos paciencia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo, tenemos paciencia con aquellas personas que no creen como nosotros. El amor es bondadoso, somos bondadosos al referirnos hacia las demás personas. La bondad debe venir y ser visible en nuestra vida, a la hora de estar en comunión con otras personas, o estar en relación en diferentes lugares o en diferentes momentos. Debe haber bondad en nuestra vida y se tiene que notar. Recuérdense las palabras de Jesús. Amense unos a otros para que los demás conozcan y sepan que son mis discípulos. Para que las personas vean y sepan que somos discípulos de Jesús, la característica de la bondad, del amor de Dios, debe ser visible. El amor no es envidioso, no desea lo que el otro tiene, practica el contentamiento. Entre cristianos podemos decir que no somos envidiosos, pero quizás hay algo en nosotros que envidiamos de las demás personas y nosotros debemos de tener cuidado con eso. No es envidioso. El amor no es jactancioso ni orgulloso. No se envanece, es decir, no está orgulloso o no hace alarde de lo que sí tiene y de lo que el otro quizás no tiene. No hace alarde de su conocimiento o de la ignorancia del otro. No hace alarde de lo propio menospreciándolo del otro. Por eso es importante que como discípulos de Jesús y para que las personas sepan que somos discípulos de Él, debemos practicar el amor y la envidia, la jactancia, el orgullo. No deben tener lugar en nuestra vida. ¿Qué más dice? En el versículo 5, no se comporta con rudeza. Es decir, que es delicado. Muchas veces con nuestras palabras podemos ofender a las personas. Y ahora pues las palabras no solo se dicen, sino se escriben con nuestra manera de comunicarnos en cualquier vía oral, escrita o incluso nuestros gestos. Tengamos cuidado. Si decimos que somos discípulos de Jesús, debemos practicar el amor y el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta. Comparte lo que tiene. El amor comparte. Así lo dice Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y si queremos que las personas conozcan que somos discípulos de Jesús, el amor debe ser visible y notable en nosotros. Y entonces debemos compartir. Pero el compartir no es te doy y luego te reclamo porque te di no te doy y que Dios te bendiga. No se enoja fácilmente. Oiga, esto es algo que a muchos nos cuesta. No enojarnos fácilmente es tener dominio sobre nuestro temperamento. Y a pesar de que hay situaciones que ameritan que nos enojemos, pues no nos enojemos fácilmente. Por supuesto, hay que tener mucho del Espíritu Santo en nuestra vida para lograr esto. Pero se puede porque el Señor está con nosotros. No guarda rencor. Por supuesto, si Dios nos perdona, nosotros debemos perdonar. Así lo dice en la oración de Jesús. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos que las personas sepan que somos discípulos de Jesús, debemos amarlos. Y el amor no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Oiga, cuando nosotros vemos que a una persona le está yendo mal, algo le pasó y pudiéramos pensar es que se lo merece, es que bien merecido. No, 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 no. El amor no se deleita en la maldad. En la maldad o en lo malo que le está pasando a la otra persona o en la maldad en general. Debemos de tener compasión con las personas que están sufriendo de cualquier manera. Por eso es importante que entre cristianos, entre hermanos, nos cuidemos y nos apoyemos y nos levantemos. Eclesiastes dice, si dos caen y entre ellos se pueden ayudar a levantar. Pero si uno solo cae, ¿quién lo va a ayudar? Por eso es importante que mantengamos la unidad. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Nos regocijamos con la verdad. Y oiga el versículo 7. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Porque el amor nunca deja de ser. El verdadero amor es Dios. Y si nosotros queremos mostrar al mundo que somos discípulos de él. Si queremos mostrarle a nuestra comunidad. Si le queremos mostrar a nuestra sociedad que somos hijos de Dios. Debemos mantenernos en unidad y mantenernos en amor. Porque el amor será la clave para que podamos nosotros entonces evangelizar a nuestra sociedad. A nuestra familia, a nuestro entorno. Y crean. Porque una cosa es evangelizar. Y otra cosa es que crean. ¿Cómo van a creer? Cuando nos vean a nosotros unidos y en amor. Por supuesto que podemos llamarnos la atención. Si vemos que alguien necesita ser amonestado con amor, debemos acercarnos a esa persona. Ahora, si no tenemos la oportunidad de hablar con esa persona que está cometiendo un error. Quizás no somos los indicados de parte de Dios para llamarle la atención. Aquí viene un ejemplo para nosotros acerca de la crítica. Quizás no estamos en la posición para ser nosotros el vehículo o el instrumento que Dios quiere usar para llamarle la atención a una persona. Esa persona tendrá y Dios pondrá a su alrededor personas que le hablen y le hagan entrar en razón. Pero no somos nosotros. Ahora, si no podemos hablarle a esa persona, entonces evitemos hablar. ¿Por qué? Porque debemos cubrirnos en amor. Debemos cubrirnos en la verdad. Debemos cubrirnos unos a otros en amor. Así sabrán que somos discípulos de Jesús. Y Jesús nos vuelve a dar otra lección en Juan, en el capítulo 17, cuando Él está casi por terminar su ministerio. Y Él ora para que en nosotros haya unidad. La unidad es eso que nos mantiene unidos, nos mantiene juntos, nos mantiene caminando en un mismo objetivo. Y el mayor objetivo de todo cristiano es hacer discípulos de Jesús. Es transformar a las personas a través de la predicación de la palabra, a través de la unidad y hacer brillar nuestra luz. Así lo dijo Mateo, capítulo 5. Hagan brillar su luz para que vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Eso es a lo que nosotros debemos enfocarnos. Eso es a lo que nosotros debemos apuntarle. A generar unidad en el cuerpo de Cristo. Que sean uno Padre, así como tú y yo somos uno. Esa fue la oración de Jesús también. Para que en nosotros haya unidad, para que seamos una sola. ¿Cómo sabrán que somos discípulos de Jesús cuando nos amemos los unos a los otros? Y no podemos amarnos si no estamos unidos. Por supuesto que vamos a tener diferencias. Sin embargo, por sobre mis diferencias o por sobre lo que yo creo, está el amor de Dios que debe ser reflejado en todo aspecto y en todo momento de nuestra vida. Entablar una relación con una persona, especialmente, por ejemplo, en un matrimonio, es difícil ponerse de acuerdo. Es difícil ponerse de acuerdo hacia dónde vamos a ir a comer, qué es lo que vamos a, a dónde vamos a ir de vacaciones, cuántos días, cuántos días vamos a ir, cuánto vamos a gastar. Son temas, al parecer, insignificantes, pero tienen mucho peso. Ponernos de acuerdo en esas pequeñas cosas se requiere de mucha paciencia y se requiere de mucho amor. Porque quizás hay alguien que quiera gastar mucho y el otro quiere gastar poco porque hay que ahorrar. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? De la misma manera, a nivel de iglesia, a nivel de cristianos, a nivel de hijos de Dios, debemos ponernos de acuerdo y estar en común acuerdo en aquellas cosas que es necesario. Por eso es importante que seamos uno a través del vínculo del amor. Que promovamos la unidad, que busquemos estar en paz con todos. Pablo lo dijo, estén en paz con todos en la medida de lo posible. En lo que estén ustedes, estén en paz con las personas. ¿Por qué? Porque es importante que en nuestro corazón esté sano, es importante que nuestras relaciones sean sanas. Y de esa manera estaremos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Porque verán unidad, verán amor, verán compasión. Por supuesto que van a haber problemas. Sin embargo, el Señor es fiel a su palabra y nos ayudará a vivir de una manera que proclamemos su nombre. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Cuando se amen los unos a los otros. Cuando a través del vínculo del amor, la unidad entre ellos se fomente. ¿Cómo sabrán que una familia son cristianos? Por supuesto que hay discusiones. No vamos a, en mi familia que somos cinco personas, hay discusiones. Pero tratamos de que las discusiones sean lo menos calladas posibles en la casa. Y con puertas cerradas. Evitamos los gritos. Por supuesto que hay discusiones acaloradas. Pero tenemos que cuidar de no explotar en nuestras discusiones. Porque no solo no es bueno. Y segundo, estaríamos dando un mal ejemplo. Porque las personas de nuestra colonia saben que somos cristianos. Y debemos predicarles a ellos esa unidad, ese amor. Por supuesto que nos enojamos unos con otros. Yo cometo errores que molestan a mi esposa. Y debo ir y pedirle perdón. Y mis hijas cometen o tienen actitudes que a veces se molestan entre ellas. Tienen que pedirse perdón entre ellas. Pero eso no, entonces, las diferencias no significa que, o no significa que ya no vamos a tener diferencias. Significa que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la capacidad. Como dice, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubre multitud de faltas. Por supuesto, me van a ofender. Pero está en mí el poder perdonar. Yo puedo perdonar la ofensa. Puedo perdonar cuando hablan mal de mí. Puedo perdonar que hagan algo en contra mío. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha perdonado y me ha regalado de su amor y su perdón. Y por lo tanto, yo también puedo perdonar. Debo decidir hacerlo porque está en mí perdonar a las personas. ¿Cómo sabrán que somos discípulos de Jesús cuando nos amamos? Cuando pasamos por alto la ofensa. Cuando no nos enojamos fácilmente. Cuando somos pacientes. Cuando somos amables. Cuando no somos envidiosos. Cuando compartimos. Cuando no denigramos. Cuando no separamos. Cuando no hacemos distinción de personas. De esa manera sabrán que somos discípulos de Jesús. Y glorificarán al Padre. Nuestra responsabilidad como cristianos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es proclamar el Evangelio. Es hacer discípulos. Es hacer personas que sigan al Maestro de Maestros. A Jesús. Al camino. A la verdad y la vida. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús. Debemos invitar a otros a hacerlo. Pero que sigan nuestros pasos. Que modelen nuestros pasos. Pero cuidado. En amor y en unidad. Ahora podemos evaluar nuestra vida. ¿Cómo estoy yo viviendo acorde a esa palabra del Señor? A la Escritura. La Escritura me manda a mí a practicar el amor. Que todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No nos podemos cansar de amar. Por supuesto que no. Porque Dios no se cansa de amarnos. Así que nosotros. Nos guste o no. Tendremos que practicar el amor. Tendremos que perdonar. Tendremos que sobrellevar las cargas los unos con los otros. Debemos proclamar la unidad. Y la verdad. En amor. Entre cristianos. Entre hermanos. Porque tenemos a un mismo Padre. Por supuesto. Cuando yo estoy escuchando que mis hijas están discutiendo entre ellas. Y se están faltando el respeto. Yo tengo que intervenir. Y llamarles la atención. Y recordarles. Primero. Son hermanas. Segundo. No puedo ser parcial. Y dejar que una ofenda a la otra. Por supuesto. Hay una intervención del Padre allí. Así es Dios el Padre con nosotros. Interviene. Y nos llama la atención. Y nos corrige. Cuando nos estamos destruyendo. Cuidado. Mantengamos la unidad mediante el vínculo de la paz y el amor. ¿Cómo sabrán que somos discípulos de Jesús? Cuando nos amamos los unos a los otros. Y el amor. Está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Y la unidad. Ayudémonos a ser uno. Fomentemos la unidad entre hermanos. Y el Señor estará con nosotros. Ahora. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a amar a mi cónyuge? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? ¿Cómo me voy a sentir amado? Es importante que cada uno reconozcamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador. Reconocer esa necesidad de un salvador para poder amar. Sin Jesús en nuestro corazón no podemos amar. Sin el perdón de pecados a través de Jesús no podemos perdonar. Por eso es importante que hoy, si usted está viendo este mensaje y no conoce de Jesús, es importante que reconozca a Jesús en su corazón. Usted quizás quiere arreglar la situación con su familia, con su cónyuge, con sus parientes, su familia cercana. Y ha intentado, intentado y no lo ha logrado. Es porque necesitamos a Jesús como nuestro salvador. Y que el reina en nuestra vida, transforme nuestros corazones y nos ayude a dar esos pasos que nos llevarán a cumplir el mandamiento. Este nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros. Así que, si usted está intentando cambiar, si usted está intentando amar, si usted está intentando perdonar y no lo logra, quizás usted necesita reconocer a Jesús en su corazón. Y este es el momento para que usted le conozca. El Señor le está hablando, esta palabra está llegando a su vida porque Él así lo ha permitido. Reconozca en su corazón que usted es pecador y que Jesús es su salvador y encontrará una nueva vida. Yo le invito para que haga conmigo esta siguiente oración. Y luego le informaré qué viene para usted. Así que, allí donde está, cierre sus ojos y oremos. Padre que estás en el cielo, reconozco mi condición de pecador. Reconozco que he intentado con mis fuerzas amar y perdonar y no he podido. Reconozco que sólo en Jesús tengo perdón y sólo es a través de Él que puedo verdaderamente amar y verdaderamente perdonar. Perdona mis pecados, perdona mi vida que ha ido contraria a tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador y que necesito a Jesús como mi salvador. Sálvame Jesús, perdóname, transfórmame. Gracias por tu sacrificio en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted hizo esta oración y nos está viendo en vivo en este momento, yo lo invito para que ingrese a soynuevo.org. En soynuevo.org hay un botón que dice unirse a una reunión. Y usted le da clic allí, va a entrar a una sala donde personas lo están esperando y quieren orar con usted y explicarle más acerca de esta oración que acabamos de hacer y qué significa tener una nueva vida en Cristo. Y si está viendo este servicio, este programa en cualquier día, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, siempre ingrese a soynuevo.org. Allí hay un formulario, yo le invito para que deje sus datos y nosotros nos vamos a comunicar con usted a través de un correo electrónico o una llamada telefónica. Ingrese porque queremos ayudarlo en su nueva vida en Cristo. Así que, ¿cómo sabrán que somos discípulos de Jesús? Cuando nos amemos los unos a los otros. Les animo a que juntos cumplamos esta escritura. Que el Señor le bendiga.